El 9 de enero de 1902, nace en Barbastro José María, el segundo hijo de los escriba de Balaguer Alvás. A los 16 años, descubre unas huellas de pies descalzos en la nieve y se pregunta si otros son capaces de hacer esto por Dios. ¿Yo qué? Sin ver claro qué es lo que Dios quiere de él, se hace sacerdote para estar más disponible. Se traslada a Madrid con su familia, y allí recibe la luz sobre su misión específica. Encarnar y difundir que es posible ser santo en medio del mundo. A través del estudio, el trabajo y la vida ordinaria. Así, el 2 de octubre de 1928, Dios funda, por medio del joven José María, el Opus Dei. A partir de este momento, se dedica en cuerpo y alma a esta misión, compartiendo el mensaje con enfermos, niños, profesionales y, sobre todo, jóvenes universitarios. En 1936, estalla la guerra civil en España y José María huye para poder seguir adelante con el Opus Dei. Angustiado por dejar a familia e hijos espirituales en Madrid, la Virgen le confirma, de manera extraordinaria, que está cumpliendo la voluntad de Dios. Terminada la guerra, son muchas las dificultades, pero José María nunca pierde la confianza en Dios y la alegría. Y el Opus Dei se extiende por todo el mundo, impulsando a miles de personas a buscar la santidad en medio del mundo. Muere repentinamente el 26 de junio de 1975, después de dirigir su última mirada a una imagen de la Virgen. El 6 de octubre de 2002, San Juan Pablo II lo proclama santo ante cientos de miles de personas de todas las razas, lenguas y culturas. Es el fruto visible de su entrega fiel a la voluntad de Dios. Todos estamos llamados a hacer cosas grandes. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Amén. Amén.